Chivo locote, mi placazo en el poste, mi letra, mi lingo, que no te explote. Chivo locote, fumando moda, evitando lo que estorbe, lo que estorbe. Mis pasos conocen, llave el camino, bala, puñalada, hablada, mi son de mi son, es el son de mi amigo. Sigo más caliente que frío, antes de bajar al piso, estoy tan acompletado, acompañado, oye que los malos no. No me conocen, mi mirada y mi mano, sigo en mi nube como el niño, el de los pelos parado, tranquilizado. Solo pensando, en estar equilibrado, como buen sonido, ingeniero maestrizando, tiros del planeta. Porque este quiere seguir explotando, ilumina por favor, iluminati, iluminari. Me sigue iluminando, dando, dando, de que habla, dinero, pobreza, por tus ojos, eres espejo de lo fatal. Ey, te lo falta. Sigo locote, mi placazo en el poste, mi letra, mi lingo, que no te explote. Sigo locote, fumando moda, evitando lo que estorbe. La vida buena tengo, pero la mala me ha perseguido. Solo camino como mi destino, como un corrido de chalino. En el barrio viviendo, controlando al enemigo, de tu enemigo. Mírate primero, la pirámide te sigue viendo. Adentro de la casa de la esquina, un rapero poeta grabando en serio. Un disco primero escrito, en mi cuaderno. Como aquellos primeros tiempos, como aquellos tiempos. La vida conozco, a mí me conocen grabando mi poste, escuchando a lo lejos. Sigo locote, mi placazo en el poste. Mi letra, mi lingo, que no te explote. Sigo locote, mi placazo en el poste. Mi letra, mi lingo, que no te explote. Sigo locote, mi lingo, que no te explote. Sigo locote, mi placazo en el poste. Mi letra, mi lingo, que no te explote. Sigo locote, fumando mota, evitando lo que estorbe. Musical music, Mr. Liru flaco. 2022, mi karma, mi karma.